La raza que radica ya en Monterrey, Nuevo León, compadre, así como Para que se sientan bien, bien en factores, juntos ¡Ánima! ¡Vuelta la copa, Mario! El Esplendor, el final ¡Sol! ¡Vuelta la copa, Mario! El Esco Bailador La gente la mira ni le empiezan a gritar ¡Bravo, bravo, yo no, nadie te puede igualar! ¡Bravo, bravo, yo no, nadie te puede igualar! Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve ¡Arriba, que le toque! Ella baila de todo Porque pide su toque No sé qué hacer con ella No sé qué hacer con ella La rio va a los bailes y se compró la botella La rio va a los bailes y se compró la botella Se arriesga bailando con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira ni le empiezan a gritar ¡Bravo, bravo, yo no, nadie te puede igualar! ¡Bravo, bravo, yo no, nadie te puede igualar! Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve ¡Arriba, que le toque! Ella baila de todo Porque pide su toque ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Te quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Que no he vuelto a amarte ni a recordarte Por eso no puedo olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Y en donde me encuentres rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Y en donde me encuentres rogaré por tu alma Hoy no vas, hoy no vas Desde la dominación de la sierra Es un bonito sabor De bárbaros señores Me corto la teya recordar Pero yo no puedo olvidarte Tú eres la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Y en donde me encuentres rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Y en donde me encuentres rogaré por tu alma Ay quedó compadre bonito, bonito, bonito tema compadre El tema de la chona y el otro como se llama compadre Traicionera, traicionera compadre eso Que bárbaros por ahí muchachos Vamos a seguir avanzando con más de los músicos Comprito para toda la gente Visteadora compadre Por ahí disfrutando de su victoria Acá bien, 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 bien rica Bien rica